Música Aquí tengo cebolla picada, pimiento morrón, chorizo y bistec de cerdo Voy a cocinar un alambre que le gusta mucho cocinar a mi hermano Es receta de él, entonces hoy se la voy a copiar para hacerle de comer a mi esposo Aquí ya tengo calentando mi sartén, ya se calentó de más Entonces voy a poner el bistec para que se le seque la agüita Y ya le pongo el aceite Aquí ya tengo mi bistec Este, lo estoy poniendo que se le seque un poco el agua Van a decir, es muy poquito Realmente solo somos mi esposo y yo Entonces cocino poquito porque aún no tenemos refrigerador Y se nos puede echar a perder Entonces solo voy cocinando conforme, o sea lo que ocupamos para comer Lo dejo que se seque y ya lo sigo este Le sigo agregando los demás ingredientes ya que esté cocidito Ya le puse aceite, ahora le voy a poner el chorizo Le puse muy poquito porque ahorita el chorizo va a soltar bastante aceite Así que le puse muy poco Y lo voy a dejar que se siga cocinando Realmente se veía poquito Pero ahorita ya conforme vamos a ir midiendo los ingredientes Ya se va haciendo más Y así nos quedó el alambre Espero que me haya quedado como le queda a mi hermana Y así nos quedó Vamos a comer Y con su respectivo vaso de coca cola Porque si un mexicano no toma coca cola No es mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!